Este segmento es traído a ustedes gracias a Primera Plana y Young Living Aceites Terapéuticos. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarte hoy lunes como todos los lunes. Y bueno, la intención es estarte apoyando todos los lunes para que reflexionemos, para que redireccionemos. Y siempre segmentos como estos, ya sea de tu servidora o de alguien más, nos ayuda para que hagamos una pausa. O sea, tenemos una vida tan a prisa que no nos ponemos a pensar realmente qué es lo que está pasando. Y no tenemos esa paz, sobre todo para analizar y redireccionar otra vez hacia una mejor dirección. En anteriores segmentos estuve hablando acerca de cuando las personas no logran concretar cosas o cuando vienen arrastrando una situación económica. ¿Qué está pasando, Cristina? Estuve hablando en alguno de los segmentos, puede ser que lo hayas visto, si no, pues búscalo por aquí. Sí, estaba hablando que lo más importante que tenemos que hacer como paso número uno es escudriña tu corazón. Estuve hablando que checaras que no había amargura porque la amargura estaba conectada con la energía del dinero y con otras cosas. Hoy quiero estar hablando de las cosas externas, porque ahí mismo te lo dije. Primer paso es escudriña tu corazón, pero ¿cuál es el segundo paso? Hay personas que me dicen, Cristina, yo no guardo rencor, no tengo coraje, no tengo resentimiento, no hay amargura, amo la vida, etc. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, seguramente tienes que analizar las cosas externas desde esta perspectiva. Número uno, las personas con las cuales te estás relacionando. Posiblemente las personas que estás tratando viven en una crisis, en una mediocridad, en un estilo de vida que te están arrastrando. Dicen que las cinco personas con las cuales nosotros más convivimos tienen mucho que ver con nosotros. Analízalas. Analiza quiénes son esas cinco personas con las cuales tú confías, platicas, te vas a tomar un café, tus amigos, tus amigas, porque tiene mucho que ver cómo están sus vidas, tiene que ver cómo está tu vida. Así que posiblemente no es que vas a sacar esa gente de tu vida, pero posiblemente tengas que buscar nuevas amistades que te lleven a una mejor visión. Analicemos por ahí en otros segmentos. Vamos a seguir analizando, pero estoy segura que vamos a encontrar la respuesta. Nos vemos y hablamos en el próximo segmento. Este segmento es traído a ustedes gracias a Primera Plana y Young Living Aceites Terapéuticos.